Agua potable y alcantarillado temas que se atenderán en Centro, Gaudiano, Villahermosa Tabasco, a 3 de agosto de 2015. Atenderemos el tema del agua potable y alcantarillado que requieren los habitantes de Centro, aseguró el presidente municipal electo de Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa durante el recorrido que realizó acompañado por ciudadanos que siguen manifestando su apoyo al proyecto de construir un mejor futuro entre todos. Al proseguir con su recorrido por las villas y colonias, esta vez en el fraccionamiento Villa Las Flores y la colonia Infonavit Ciudad Industrial, los vecinos constataron y aprobaron que el alcalde electo siga visitándolos en sus hogares para establecer el vínculo directo con la población. El regreso del joven político da confianza para manifestarle no nada más las demandas de la comunidad sino también para reiterarle su apoyo al mandato municipal que comenzará a ejercer a partir del 2016. Es así que recibió solicitudes para mejorar el drenaje en sitios donde no hay mantenimiento o existe alguna planeación errónea de este servicio, lo que origina se generen focos de infección y olores desagradables, deteriorando la calidad de vida de los vecinos. De la misma manera el sistema de agua potable es insuficiente dado el crecimiento poblacional o bien padecen por un servicio deficiente de agua entubada. La pavimentación de algunas calles es otra de las demandas así como la reposición de luminarias. Son temas dijo al alcalde electo de centro, que tendrán que tener solución quien además pidió paciencia y confianza para ir trabajando en bien de todos los habitantes de centro.